La calle no puedes cerrar Tengo, tengo los hilos llenos, tengo, tengo algo pa' gastar Tengo, tengo, tú me estás cortando, tengo, tengo ganas de bailar Si te cruzas en mi camino, la calle no puedes cerrar So, 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 so Siento, siento que se ha acabado, siento, siento que voy a marchar Siento, siento, seguiré de juerga, siento, siento, siempre de palma Si te cruzas en mi camino, la calle no puedes cerrar Brindaremos todos juntitos, los pies te vamos a parar So, 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 so